Bienvenidos a una nueva edición de Una Voz en el Desierto. Abajo del video están los datos para contactarse conmigo, poder comprar mi libro en Amazon. También si ustedes quieren suscribirse a este canal y poner los comentarios o evaluaciones, ustedes seguramente saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Y pasado esto, quiero anunciarles mis dos temas hoy día, por cuestión de tiempo, porque necesita cada uno su dedicación. El primer tema es un problema sin solución. Y el segundo tema es, ¿Biden pecador? Cuando hablo de un problema sin solución, es lo que mayormente uno siente cuando ve el tema de las cárceles, sobre todo en los países en vías de desarrollo. A propósito de la llegada de esta pandemia, se han efectuado indultos a cientos de miles de reclusos en distintas partes del mundo. Incluso hay algunos que han evitado o han rechazado este beneficio y entonces prefieren seguir estando en la cárcel. Cada uno podrá, a lo mejor, si quiere, tratar de entender o tratar de explicarse por qué es que estas personas rechazaron el indulto. ¿Qué hay afuera? ¿Qué los está esperando afuera o qué no existe afuera? Uno no sabe la realidad de cada uno de ellos. Ahora, en este tema de la delincuencia, yo quiero, en el fondo, transmitir ahora, entre comillas, un modelo que, en el fondo, funciona no solamente con aquel que delinque, sino que con cada uno de nosotros, y seguramente no somos conscientes, no lo tenemos tan dominado, realmente actuamos nomás. Pero existe este modelo que quiero, en los cortos minutos que podamos destinar a este tópico, poder presentárselo o poder detallarlo, quizá ustedes también ya lo conocen. Somos nuestra genética, somos nuestras circunstancias, y somos nuestra reacción a la genética y a las circunstancias. Víctor Frank es un psiquiatra austriaco, pero de origen judío, él ya falleció, pero él estuvo en un campo de exterminio, y dentro de ese campo, él aprovechó de hacer estudios, observando a la población que lo acompañaba, a los judíos que estaban ahí dentro, observando sus actitudes, su forma de comportamiento, su forma de llevar todo ese infierno, por así decirlo. Y él hizo un descubrimiento que la Biblia revela. Él observó que las circunstancias, él se centró en eso, las circunstancias, como el caso de un campo de concentración, son completamente ajenos a la responsabilidad de quien está adentro. Los judíos no hicieron nada por llegar ahí solamente por ser judíos. Ahora, esas circunstancias, sin embargo, aunque eran presiones, o eran gatilladores para tomar un determinado camino, sin embargo, no tenían la fuerza para doblegar a una libertad que cada uno de los que allí estaban, y él dice, cada una persona tiene la libertad de reaccionar a esas circunstancias. Eso nadie se la puede quitar a ningún ser humano. Entonces, cuando vamos al tema de la delincuencia, obviamente ya está la genética, está la maldad, la iniquidad impresa en nuestra naturaleza humana, en todos, no solamente en ellos, en todos. Luego vienen las circunstancias, es verdad, las circunstancias son gatilladores, o son presiones, o son moldes que empujan a ir en una determinada dirección. y ahí seguramente existen estudios relacionados con el tema para tratar de objetivar cuáles son las circunstancias, o cuáles son las causas que llevan a la delincuencia. Es cierto, está la carencia de oportunidades, están familias disfuncionales, están familias disfuncionales, digo, está la pobreza, etc. Y todo eso configura las circunstancias de un individuo. Sin embargo, él es libre para decidir qué hacer frente a esas circunstancias. Si existiera un sistema, una iniciativa, un proyecto real para tratar con esos niños o adolescentes que están inmersos en esas circunstancias para hacerles entender que ellos tienen una libertad y la libertad de decidir qué hacer frente a la presión de las circunstancias. porque eso es decisión de ellos. Y cuando eligen actuar, someter su voluntad en el camino que señalan esos gatilladores o esas circunstancias sumado a su propia carga genética que todos que todos tenemos repito que nos inclina hacia la maldad cuando decida actuar en consecuencia en ese momento él es responsable y aparece el delito. los gobiernos obviamente que luchan luchan con este podríamos decir con este flagelo pero tal vez pocas veces se han puesto a pensar cómo evitar que las personas lleguen a la cárcel que las personas lleguen a delinquir y hay ejemplos insisto hay ejemplos que uno conoce mundialmente de personas que pudieron someterse a los dictados de las circunstancias y sin embargo decidieron tener una actitud completamente distinta por ejemplo Nick Buchi Buchi Ustedes lo conocen él no tiene sus extremidades era para pensar sus padres en un principio él mismo cuando fue creciendo decir que esas limitaciones esas circunstancias eran un impedimento absoluto para que él haga algo en su vida y sin embargo él decidió otro camino ir en contra de esas circunstancias revelarse a esas circunstancias y logró hacer lo que hoy día conocemos recorre el mundo transmitiendo su experiencia de vida otro caso es Stephen Huffington también bueno él falleció tuve la oportunidad de escucharlo personalmente y la sensación que tuve cuando lo vi en esa silla de rueda con todo un todo un sistema todo un mecanismo computacional para que lo que había en su cabeza pudiera salir y todo el mundo lo conociera yo sentí que estaba frente a un milagro era una paradoja era una ironía todo lo que ustedes quieren como de alguien absolutamente mutilado por una enfermedad y sin embargo su actitud de hacerle frente a esa enfermedad degenerativa lo llevó también a recorrer el mundo hizo cosas que mucha gente seguramente pudiendo hacerlo no lo hace pero se rebeló insisto contra esas circunstancias y luchó al punto de transmitir conocimientos tan profundos de de su ciencia esos son son dos ejemplos y después podemos ir al tema deportistas muchos de ellos también crecieron en ambientes tan condicionantes podríamos decir para tomar un solo camino que es despilfarrar sus vidas destruir sus destinos y sin embargo decidieron tener un camino distinto eso que Víctor Frank descubrió y que lo vemos en estos ejemplos en la Biblia está revelado hay muchos muchos ejemplos uno por ejemplo es el caso y el tema de mi libro de Esther donde está Mardoqueo quien tomó a Esther para exiliarse en el reino de Azuero estaban dadas todas las condiciones para que ellos en el fondo como exiliados y además presa de un antisemitismo que gobernaba todo el sistema todo el reino tuvieran escasas posibilidades de poder desarrollar un proyecto de vida y sin embargo Esther llegó a ser la reina del imperio Mardoqueo llegó a ocupar el primer lugar después del reino decidieron enfrentar las circunstancias comprometieron su voluntad y lucharon en contra de lo que era una condicionante para sacar algo algo de sus vidas y es todo y es toda una historia todo un proyecto es las circunstancias de las personas cuando viene el evangelio por ejemplo cuando Dios nos habla Dios se acerca en distintas circunstancias que estamos viviendo claro algunos obedecen escuchan esa voz y otros deciden rechazarla pero aquellos que de alguna forma se comprometen con eso que están escuchando con eso que están viendo en determinadas circunstancias de su vida obtienen una fuerza mayor una esperanza para seguir avanzando para doblegar las circunstancias otro ejemplo quiero leerles directamente del profeta Abacuco dice aunque le hieras no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majara y no haya vacas en los corrales él se puso en las circunstancias de las pérdidas totales que por cierto iban a venir y él se puso en ese lugar y pensó cuál va a ser mi actitud cómo voy a responder a esto y dice yo con todo me alegraré en el Señor o sea venían circunstancias horribles pero la libertad para responder a esas circunstancias era de él y así hay muchos ejemplos el apóstol Pablo con Silas en la cárcel que llegaron ahí por predicar por predicar el evangelio por querer transmitir el mensaje de Dios a las personas y porque a las autoridades no les gustó eso los tomaban y los llevaron presos y en las circunstancias era para pensar esto no tiene sentido por ser fieles por tratar de hacer las cosas bien por tratar de honrar al Señor estamos aquí en la cárcel ¿cómo reaccionar a eso? y sin embargo ellos cantaban himnos al Señor y toda la población penal los oían los que estaban a su cercanía los que podían escuchar se hizo un silencio absoluto la actitud la actitud ¿cómo pudieran saber? ¿cómo fueran conscientes los niños los adolescentes que crecen en circunstancias tan precarias tan difíciles tan duras ¿cómo llevar esta enseñanza? ellos tienen la libertad la libertad de responder a lo que parece ser un molde una presión imposible de cambiar el segundo punto que tengo es ¿Biden pecador? bueno estamos ustedes saben en periodo ya eleccionario este año se hacen elecciones en los Estados Unidos y nos hemos acostumbrado que cada vez que se enfrenta este periodo en ese país aparecen las acusaciones de este tipo el presidente en cuestión el presidente en ejercicio mejor dicho tuvo su propio pleito y su propio episodio de estas acusaciones y ahora aparecen de nuevo y se han ventilado los detalles cualquiera lo puede ver en las agencias de noticias todo lo que usted quiera saber al respecto y sin embargo uno se pregunta ¿cuál es la intención de esto? ¿qué mueve a la gente ¿qué mueve digamos a todo un sistema para sacar en estos momentos de campañas electorales sacar a la luz este tipo de pasado estas conductas que seguramente va a dar para que obviamente el señor Biden gaste recursos gaste tiempo y todo para tratar de según él de desmentir y tachar de absolutamente falsas estas acusaciones ¿cuál es el propósito de estas cosas? lo que uno puede ver es mayormente un afán de destrucción es un afán de desbancar a alguien de sacarlo de carrera eso es lo que mueve crear un efecto en las personas que van a ir a votar para que en el fondo se sientan impresionados por esto y decían en una opción en medio de la otra es exactamente una maniobra efectista podríamos decir ahora ¿cuál es la diferencia con el evangelio en este punto? efectivamente el evangelio confronta a las personas con su pecado hay ejemplos en la biblia pero ¿cuál es la intención? cuando a Jesús le trajeron la mujer sorprendida en adulterio y es interesante dice la mujer sorprendida en adulterio ¿qué pasó con el hombre? ¿acaso él no fue sorprendido en la misma práctica? pero él no aparece y todos dispuestos a apedrearla esa era la única razón por la que estaban ahí quizás no la única pero estaban ahí con las piedras en las manos y Jesús lanzó una pregunta el que sea sin pecado que sea el primero el que esté sin pecado que sea el primero en lanzar la piedra contra ella y luego de eso él comenzó a escribir en tierra no sabemos que escribió pero yo me inclino a pensar que Jesús escribió nombres nombres de parejas de quienes estaban ahí nombres de hombres con mujeres hombres con mujeres y todos estaban pendientes de lo que Jesús escribía dice la biblia que acusados por su conciencia comenzaron a dejar el lugar todos se fueron y Jesús se quedó solo con la mujer y le pregunta ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? y ella dice ninguno pero ella estaba en ese momento ante el único que sí podía hacerlo se habían ido todos aquellos que presumían de una superioridad moral pero se quedó ante el santo tres veces santo y Jesús pudo haberla condenado y sin embargo le dijo ni yo te condeno vete y no peques más o sea si aparece el pecado es para si el evangelio señala el pecado es para traer perdón y una nueva vida no es para destruir a una persona por eso se llaman buenas nuevas cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana en el curso del coloquio en un momento dado le dice ve busca tu marido y ven otra vez a reunirte conmigo ella dice no tengo marido claro le dice el señor cinco maridos has tenido de que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad de esa forma Jesús la confrontó con aquello que no andaba bien en su vida una mujer que sufría una inestabilidad emocional se entusiasmaba con una pareja vivía con ella se desilusionaba se entusiasmaba vivía con ella y ese circuito o ese ciclo lo había hecho ya seis veces pero si Jesús la confronta con eso no es para exponerla a una vergüenza pública no es para sacarle de carrera es simplemente para darle la oportunidad de encontrar el perdón y una nueva vida es tan distinto a esto que estamos viendo en Estados Unidos esta ventilación de las prácticas sexuales de quienes están postulando a la presidencia de los Estados Unidos está el afán de destruir está el afán de sacarte de la carrera de mostrar qué clase de persona supuestamente será quien dirige al país más poderoso del mundo no hay un ánimo de restauración de rescate de transformación como lo tiene el Evangelio y es curioso porque es un país que por siglos y siglos ha escuchado el Evangelio ha escuchado cuál es el propósito que tiene el Señor cuando saca o apunta el pecado en las personas Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados Él fue a la cruz para destruir el poder del pecado para darnos una nueva vida muy bien muchas gracias por su tiempo espero sus reacciones si quiere escribirme aquí abajo está la dirección del mes y entonces será hasta una próxima oportunidad que tengan un buen día muchas gracias gracias